Buenos días, Nicolás, desde la heroica ciudad de Tacna, contarte acerca de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 20 de la Costanera. El hecho habría sido producido por un chofer en estado de ebriedad. Este sujeto, identificado como Erickson Bertini Maquera Mandamiento, quien es suboficial del tercera de la unidad de tránsito. El hecho ocurrió el domingo 20 de octubre, aproximadamente a las siete y media de la noche, cuando este vehículo de placa Z4W073 estaba zigzajeando por esta avenida concurrida. Fue que metros más adelante se encontraba un vehículo, una moto lineal, la cual era conducida por William Coaquera y su hermana de 15 años, quienes venían de recolectar sus fresas en su chacra. Ellos intentaron disminuir la velocidad y tratar de estacionarse a un lado de la carretera. Sin embargo, eso no fue impedimento para que este vehículo chocara contra ellos y que estos dos personajes jóvenes terminaran a un lado de la carretera. Y más allá de poder ayudarlos, lo que hizo este suboficial de tercera es intentar darse a la fuga. Y con ello, serenos de la jurisdicción de la Llarada Los Palos los retuvieron y ahí es cuando se produjo una confrontación para que finalmente este suboficial terminara en la carceleta de la comisaría de la Llarada Los Palos por dos días. Fue a raíz del fiscal a cargo del turno quien salió libre y en estos momentos pues está sancionado por parte de su centro laboral. Asimismo, los afectados, en este caso William Cuaricona y su hermana de 15 años salieron del hospital regional dados de alta con magolladuras en el cuerpo, moretones, rasguños. Ahora lo que pide la familia es justicia para que sancionen a este mal efectivo policial. Por otro lado, Nicolás, comentarte el tema de la ampliación del penal de Chayapalca, un tema que ha sido discutido por diferentes gremios, asociaciones y autoridades debido al anuncio por parte del Ejecutivo con respecto a esta construcción de dos pabellones en el penal de máxima seguridad. Es por ello que el día miércoles 30 de octubre toda la ciudadanía va a parar y va a iniciar una movilización, la cual ya cuenta con las garantías respectivas por parte de la Prefectura. El día de hoy se va a llevar a cabo una reunión con las diferentes autoridades. Esa es la información que tenemos desde la Heroica Ciudad.